Era, tenía poco ángulo, ahora Medina desde larga distancia, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡El capitán Harold Medina! ¡Harold Medina! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡El capitán Harold Medina! ¡Golazo! ¡Llegar los mejores goles que el tren del norte en este torneo! Aquí se viene Wilman, tala vera puede ser el tercero para el equipo de Real Estelar y el disparo... ¡Gol! ¡De Wilman! Los libres por el costado derecho, ahí el palacio mete el cintro, el cintro, ¡el cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nicoya! ¡Qué golazo! ¡Gol! Y aquí hacia adelante, pasa el fuerte, la va peleando, le quedó a Wilman, Wilman le pega muy bien, ¡el disparo! ¡Golazo! ¡Golazo de Wilman! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del tren del norte! Tenía la capacidad de entrar al área, pero miró movido al portero y quiso rematar. ¡Y el cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Deddy Nicoya marcó el primero! ¡Se viene al segundo pote, el cabezazo, lo vea como centro de chilena, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Marcó el tercero por el Real Esteril! ¡Gol!